Música Me acompaña el profesor de Tu and I en Meg Tech College en Caguas, Miguel Calderón para hablarnos de las nuevas máquinas que adquirió Meg Tech College que son Mealing Machine Tormac 1100M que trabajan 4 oasis ¿Quién nos puede decir de estas máquinas profesor? Tiene la oportunidad de desarrollar un sinnúmero de piezas por lo general son equipos que trabajan con 3 ejes pero al adquirir un mecanismo que facilita que se pueda trabajar un cuarto eje se pueden hacer muchos trabajos, tanto cilíndricos, mucha geometría se pueden hacer trabajos de voreo, se pueden trabajar de roscado en forma automática tiene un sinfín de propiedades que nos va a ayudar en el sentido de que a nivel industrial, a nivel automovilístico y en general pues bien versátil ¿En qué curso los estudiantes de Meg Tech College pueden utilizar esta máquina? Bueno, en el caso del área de CNC, de por sí pues es una máquina que utiliza el concepto de Computer Numerical Control y en este caso pues los muchachos van a tener la oportunidad de desarrollar las piezas a nivel programable, van a utilizar el concepto de SolidWare para desarrollar sus piezas van a utilizar un sistema de CAT-CAN que tanto SolidWare lo tiene integrado como esta máquina lo tiene para entonces conectarse en el sistema y a través de la computadora estarían conectados con el programa y por ende pues hacer las piezas ¿Cómo se puede complementar el curso de 3D Printing con esta máquina? Sencillo, en el caso del 3D Printing, el estudiante que esté bajo el programa puede desarrollar la pieza utilizando el programa de SolidWare y con el 3D Printing tú estás trabajando un prototipo va a desarrollar un prototipo y basado a eso te da una idea marcada de cómo puede quedar la pieza desarrollada una vez que se puedan hacer pruebas con el 3D Printing que sea funcional, pues se puede trabajar el mismo programa de SolidWare utilizando la CNC para su producto final ¿Y en cuanto a lo que son los productos o piezas que se pudieran trabajar con esta máquina ¿Cuáles serían? El programa prácticamente con estas máquinas y el sistema CNC nos da la oportunidad de nosotros poder desarrollar componentes que sean necesarios tanto para el área de refrigeración, para el área mecánica marina para el área de motores, el sistema automovilístico componentes que también se utilizan en el área de electricidad o sea, ¿qué piezas no hay hechas en plástico? ¿Qué piezas no hay hechas en metal? ¿Qué piezas no hay hechas en aluminio? Pues nosotros tenemos un balance de todas esas cosas utilizando estos equipos Excelente, así que ya lo saben, si quieren más información y aprender con los mejores tienes que matricularte en MECTECH College Ahora continuamos con más de MECTECH Racing MECTECH Racing MECTECH Racing MECTECH Racing MECTECH Racing MECTECH Racing